Música Ok, lo podemos poner un poquito más de lejos Tengo mi Biblia, tengo mi... ¿Estoy escondida? Voy a limpiar esto Es que yo no entiendo Mil no entender por qué esto se ensucia tanto ¿Dónde está el libro? Quiero rehacer... ¡No! Estoy bien cansada Y vamos a levantar un poquito esto A ver qué dirá Hola, mi chiles La tela... La tela... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está bien? Me haces lo que está pasando? No me haces lo que está pasando Su agente O sea, es una de las opciones Ojalá Haya captado El volumen con el micrófono Ojalá, ojalá Te pongo el perdón de patito Casi me ahogó Entonces cuando Ok, atrás Como que cuatro a checar Lo único que siento Es que lo hace como Dios mío Casi me ahogó Vamos otra vez Otra vez Este es una Creo que será mejor Grabar en 4H Si va a agarrar más espacio Va a agarrar más espacio Esto ya está Tengo que hacer los de Winsor & Newton No me voy a usar Lo voy a guardar Pero juntos Lo vamos a guardar Juntito Juntos, juntitos Juntos, juntitos Juntos Juntitos Por los que se les Se ve más de cerca Pero Así que antes de empezar Ay no, no, no Vamos otra vez Y aquí tengo que ver Qué es lo que voy a hacer Antes de poner La cámara Hoy me tengo que poner Las pilas Tengo calor 4K Hasta la espinilla Se me ve Qué pasa con mi video Ya no te lo carga Miren ya me entra la ropa No me entra No me entra Que En el En un Ay que me entre calor Que me entre calor Que me entre frío Hace como No me gusta No me gusta No me gusta Bájalo un poquito De volumen Ok Silence Joey Estoy hablando Play in silence Please Y aquí dices 3 Y como En una En una Ay como se le dice Que se va a enamorar De Wendy Que se va a enamorar De Wendy Preparar Ok Otra vez Otra vez Entonces Detrás De cámaras Se guarda Se vuelve De su lugar Ay que Y ahora Y ahora Vamos a usar Estos papeles Estos son Qué Son De color Acu Relables Relables Ok Se vuelve Se vuelve Para allá A su lugar De destinación También al lugar De donde Estás Durmiendo Ustedes Tres Son Los Policromos Me tocaría Hacer Ya Estos van Aquí El wishlist Debería De grabarlo Ey ¿Por qué tú No estás Metido En tu cosita? Yes And Pero es que Quiero ver Si Joey Joel ¿Dónde Estás? Ok You scared Me No 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 It Says Export Has Failed Again Where Is The The Chain Something Happening On The Lights It's On Our Sight Oh But Yeah That That Thing No One Can Fix It It's Maybe Your laptop Can't I mean Your mac Can't Handle It Anymore I don't 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 What a movie I don't I don't Mama's been Crying so much About her Video Her hair Is going Crazy Ok No I'm Look at The face What's My Spider-Man Axe What's Spider-Man No I'm 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 What's My Spider-Man What's What's movie What's 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 But This Look at How 4KHD On My Phone Mine looks Better No Check Check On The other side Well My Protector Is broken You get Samsung Samsung In Three Galaxy They Don't Give True Colors This Esto es real, mira mi nariz Iphone es overrated No, Iphone